Pues mi papá ya fue a la mansión. Eso era lo que quería don Arbelio, ¿no? Uy, pero por la cara de referee que tenía tu jefe, nada más ha deberido para amenazarlo. Pues a mí me vale. Lo único que quiero es ir a jugar a las maquinitas del viejo loco. No te vamos a dejar que enredes más las cosas, Pato Peludo. Al pobre Pato Peludo le dio sarna y se le van a caer las plumas. Sí, es cierto. Ahora hay que estar de lejitos. ¿Qué tal si se nos pegan? Pobre, pero mejor que se fue. ¿Para qué querrá don Darbelio que le llevamos a los rebujillos, eh? Dice que para que vea que no les va a pasar nada malo a ustedes si están con él. ¡Es una idea súper! Sí, pero ¿cómo le vamos a hacer? Eso está peor que pedirle a la selección que gana un mundial. ¿Por qué te estacionaste aquí? ¿Qué? ¿No quieres estar a solas conmigo? Hace mucho tiempo que no tenemos esa posibilidad. Te extraño, tu mamá siempre está en el medio, molestando y yo tratando de acercarme a ti. ¿Cómo estás tan enamorada de mí? Ya se me quitó la sordera. ¿Quiere decir que me tienes hablando solo? Perdón, pero mejor llévame a mi casa. No, no, antes te voy a conceder un gran beso. ¿Qué te pasa? No sé, es que cuando te acercaste, bueno, yo sentí horrible. ¿Porque te iba yo a besar? Sí, bueno, no, quiero decir que me dio una punzada horrible en la cabeza. Creo que me va a dar migraña. ¿Padeces migraña? Bueno, no exactamente, pero me empezó a dar desde que ensordezco. Te digo que voy a llevarte con otro medio. No, 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 no. Con el que fui me dijo que es de nervios y ha de ser por lo de la boda. El caso es que somos novios, nada más de palabra, porque ni siquiera podemos darnos un beso. Vamos a tu casa, pues. ¿Qué haces, Antonio? Me voy a un hotel. Entre tú y yo ya no hay nada. Y encima tengo que soportar el desorden de esta casa. Ay, no sabes todo lo que he hecho para conseguir una persona de servicio, Antonio. Mira, te prometo que mañana voy a una agencia, ¿sí? Ese no es el problema, Mercedes. ¡Ya no te tolero! Bueno, no te vas. No te vas. Ay. Hazlo por tus hijos, Antonio. Ay, y encima voy a tener que hacer la de chacha. Estos papás no van a ir. Todo por mi mala suerte. No, espérenme tantito. ¿Por qué nosotros nos metimos al principio en la mansión embrujada? Porque queríamos saber si había fantasmas. Y porque estábamos más explicados que nada. Eso es, ¿ven? Si hacemos que les dé curiosidad a los papás, ¿creen que se meterían a averiguar qué es lo que pasa ahí adentro? Ay, ya caigo. Sería como arrearlo sin mecate. Pues no es mala idea. Pero ¿cómo lo explicamos? Con las vaciladas de don Darbelio, yo puedo sacar todo lo que quieran. Y en paquete hasta don Chirrión. Oye, ¿de veras? ¿Sería pasando cosas feas ahí adentro? Don Darbelio, hay un aparatito como micrófono en una tele enormísima que le vendieron a mi tío Chón. ¿Y eso armó tanto lío en la mansión? Pero lo peor fue que caímos en que nos andan espiando. Y peor todavía, el espión es la mamá de alguno de ustedes. ¡Apa! ¿Qué le dan más vueltas? ¡Seguro que es la tele de mi jefe! Más bien del papá de Pablo, porque tu mamá la rifó. Se nos juntó la chamba. ¿Por qué hay que cachar al que ande espiando? Pero aparte, llevar a los papás rebujitos a la mansión. ¿Te desperté? Ay, se me olvidó que en Transilvania es de madrugada. No, no sirvió. Don Darbelio descubrió el micrófono y me amenazó. ¿Quieres que yo me meta a la mansión? Sí, como tú digas. No, no, no te preocupes. Yo me voy a fijar en todo lo que sirva para acusarlo de loco. Sí. Sí. Ay, nanita. ¿Qué fue eso? Hasta se me enchinó el cuero. Seguro es otra bromita de Don Darbelio que... ¡Ese está empezando! ¡Funciona! ¡Aaah! ¡Ese está empezando! ¡Aaah! ¡Bú! ¡Aaah! 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 Alegri que eres tú si siempre el cielo ves azul O rebujo tú serás y todo hace siempre mal Alegri que eres tú si siempre el cielo ves azul O rebujo tú serás y todo hace siempre mal Alegri que eres tú si siempre el ojos tú y yo siempre juntos